Hola peña de Youtube, aquí Manuel el Malo en Destiny. Hoy vamos a ver el cañón de mano o revolver, preferentemente, ¿vale? Animat Versión, que vaya nombre que tiene, ¿no? Soy un genio especial que concede deseos especiales. Cadencia regular, tirando a mala, impacto buenísimo. Alcance también buenísimo, estabilidad malísima y recarga casi nula. Cargador de 7 balitas, ¿vale? Reforjar, 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 hasta que me salieron las cualidades que ven. Momento zen, es decir, mientras más vaya disparando con este arma, ¿vale? Y vaya, claro, impactando sobre el enemigo, más estabilidad irá cogiendo. Fuera de la ley, al matar a alguien por disparo crítico, recargaremos muchísimo, muchísimo más rápido, ¿vale? Ganar estabilidad, vale, pero sobre todo ganar recarga, joder, ganar recarga, ¿vale? Es que es una recarga lentísima, incluso para un cañón de mano, ¿vale? Entre las mejoras, lo que vengo yo siempre a buscar, ¿vale? Munición explosiva, la verdad es que la munición explosiva junto al daño que hace, vale, fetén. Me encanta la munición explosiva, ya lo saben ustedes. Y más en un arma que tiene, lo dicho, un daño muy grande, ¿vale? La verdad es que lo estamos viendo en acción y ya está, cañón de mano. La verdad es que prefería, como siempre digo yo, que se le diga revólver, ¿vale? La descripción. Soy un genio especial que concede deseos especiales. Un genio especial. El genio este concede dolor, ¿vale? Tienes siete deseos, tienes tres, tienes unos, pues este concede dolor, ¿vale? Pero yo creo que el genio tenía que haber pensado en sí un poquillo, ¿vale? Y ser egoísta. Sí, vamos a decirlo así, ser egoísta porque es que vale. ¡Jole! Tendrá un daño muy bueno y un alcance también bueno. Pero es que en el resto de cualidades es que está prácticamente nula este arma, ¿vale? Así que el genio tenía que haberse, yo qué sé, regalado a él mismo o haberse concedido el deseo, sobre todo de una recarga más rápida, ¿vale? Una recarga más rápida, chiquillo. Tuvieras concedido eso, una recarga más rápida. Porque es que vamos, joder, macho, joder. Y después la estabilidad. No sé yo que a veces que es peor, ¿vale? La estabilidad o la recarga. Pero es que la estabilidad pase porque no tenemos tanta cadencia, ¿vale? Y podemos dentro de lo que cabe, sí, controlarlo, ¿vale? Esa estabilidad. Pero es que la recarga, es que la recarga no. La recarga no hay excusa, ¿vale? La recarga no hay excusa. Pero ninguna, señores. No hay excusa ninguna. Así que, bueno, que nos vaya quedando claro. En lo referente a la cadencia de disparo, vale. Viene siendo baja para lo que viene siendo un revólver. Pero normalmente los revólveres o cañones de mano, como se dice aquí, ¿vale? Si son muy potentes, ¿vale? Suelen tener una cadencia de disparo baja. Para ir compensando un poquito, ¿vale? Para ir compensando un poquito. Porque si no, vamos, lo que nos faltaba, tener una alta cadencia de disparo. Y encima también tener un disparo bastante potente. Aquí han visto fuera de la ley, ¿vale? En acción. Que la verdad es que, jolín, se nota de un tipo de recarga a la otra. Se nota, ¿vale? Y se nota mucho. El que lo vamos a notar somos nosotros, sobre todo. Pero bueno, nada. Ahí queda el asunto. A la hora de conseguir el arma, podremos conseguirla en el modo player versus player. ¿Vale? También por engrama morado. O con mucha suerte en engrama azul. Pero lo más normal es que sea en player versus player, ¿vale? La verdad es que lo más parecido que haya esta y cosa casi totalmente opuesta. Es el llamado revelador, ¿vale? El revelador. No tendrá el revelador tanto daño ni tanto alcance como este arma. Pero, jolín, tiene más cadencia de disparo y sobre todo tiene una recarga más rápida, ¿vale? El cargador es más o menos lo mismo. Pero lo dicho. Esos dos revólveres salen en player versus player. Y entre quedarme entre este y otro y ese y el anteriormente mencionado, el revelador, no sé yo. Tengo el corazón dividido, pero me daría igual no tenerlos, ¿vale? Pero bueno, como estamos siempre yo por lo menos en pos de buscar o las armas, examinar o las y demás, pues nada. Ahí lo tenemos. Lo dicho. Si queremos conseguirla en el player versus player. Normalmente en el player versus player ahora mismo conseguimos la dichosa acoplada más uno y el algo de cambio. Pero esta arma también nos puede salir. No se preocupen, ¿vale? Nos puede salir. Y si no, la verdad es que tampoco nos perdemos nada en grande. Yo reforjé las habilidades como les estaba diciendo hasta que salió esto, ¿vale? Revolver al que sea parecido. Revolver al que sea parecido. La verdad es que me recuerda mucho al látigo de Tamerlamp, ¿vale? Pero el látigo de Tamerlamp me parece que tiene un poco más de alcance y me parece que tiene mucho más... No, o sí, sí. Tiene también un poquito más de cadencia, ¿vale? Tiene un poquito más de cadencia. Pero sobre todo tiene muchísima más recarga también y estabilidad también tiene muchísima, ¿vale? Así que nada, poniendo ya los últimos puntos sobre las IES. La verdad es que sí, el genio este concede dolor, ¿vale? Y el dolor vendrá acompañado por un alcance relativamente... O no, relativamente no. Muy bueno para lo que viene siendo un arma de este tipo. Lo malo es que el genio, como vengo diciendo, tenía que haber pensado un poquillo en sí mismo y haberse concedido, vamos, recarga más rápida, estabilidad y a lo mejor si hubiese subido un poquito más, ¿vale? Un poquito más la velocidad de cadencia de disparo, pues estaría muchísimo, muchísimo mejor el arma. Pero por parte buena es lo que digo, tiene un gran impacto y un gran alcance. Así que ustedes ya ahí en adelante van a tener que sopesar. ¿Qué les gusta? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Le darán una oportunidad a este arma? ¿No se la darán? Bueno, lo dicho, eso es cosa de ustedes. Gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Recuerda, dale al like, comenta, suscríbete y descarga mi app para mucho, mucho, mucho más. Gracias.